Úrsula Bosa y Christopher Llanotti se van a separar... ...y Claudia Salomé. Adelante. ¡Exitosa Espectáculos! ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias por el paso. Bienvenidos a todos a una edición más de Éxitosa Espectáculos. Vamos a comenzar rápidamente con la información porque les comento que los actores peruanos Úrsula Bosa y Christopher Llanotti se van a separar, pero no de manera física. Aquí te cuento lo que ha pasado. La actriz peruana Úrsula y el actor Christopher han sido protagonistas de una relación amorosa que ha capturado la tensión de las redes sociales a lo largo de los años. Su vínculo ha pasado por miles de etapas de separación y reconciliación, generando especulaciones y comentarios entre sus seguidores. Los actores anunciaron una nueva separación y aclararon que no se trata de un distanciamiento sentimental, sino físico. Según explicaron, la decisión de separar sus camas fue motivada por cuestiones de salud. Ambos revelaron que se ha experimentado problemas de columnas vertebrales, lo que ha llevado a buscar soluciones para garantizar su bienestar físico durante el descanso. El actor peruano explicó de manera jocosa cómo sus posturas para dormir resultaban incómodas debido a las molestias que sufría en su espalda. Ahora nos vamos a otro ámbito, pues les comento que Mario Vargas Llosa, luego de haberse recuperado de la COVID-19, se fue de viaje junto con Patricia Llosa y su hijo Álvaro. Pero algo que llamó bastante la atención fue el lugar escogido, ya que este fue un lugar donde iba con su ex, Isabel Pleyley. Ellos han salido a dar un paseo por Marbella, Mario Vargas y Patricia, y se les ha visto de lo más relajados. La clara muestra de que después de unos años de tormenta, el hecho de que él rompiera con Isabel se ha traducido en un acercamiento con la madre de sus hijos. Antes de ir a Marbella, Mario y Patricia Llosa habían hecho un viaje también a Sicilia y también disfrutaron con sus hijos. Otra muestra de que al parecer han retomado la vida familiar que habían perdido durante los años en que Mario estaba con la madre de Tamara Falco. Ahora nos vamos al ámbito internacional, pues les comento que la cantante Dua Lipa va a enfrentar una tercera demanda por un supuesto plagio en la canción Levitating. Dua Lipa va a enfrentar nuevamente a la justicia de los Estados Unidos por los derechos de autor de su éxito que lanzó en el 2020. Esta vez un productor de California afirma que la estrella británica utilizó su trabajo en el remix del tema Sin Permiso. Bosco Key es el productor musical que interpuso la tercera demanda en contra del artista y en este documento se explica cómo Dua Lipa y la discográfica que la produce utilizaron el trabajo del sonidista sin su consentimiento. Además, el productor aclara que la enorme cifra de dinero que está pidiendo es de más de 20 millones de dólares por lucro cesante y también los honorarios de sus abogados. Hasta el momento, dicho tema acumula tres denuncias por derecho de autor, siendo la última la que hizo el productor musical Bosco Key. Ahora nos vamos al ámbito cinematográfico, pues hace unas semanas les comentamos que el esposo de Natalie Portman había sido infiel, pues al parecer Natalie ya no soportó esta situación y ha decidido separarse. Esto tras 11 años de matrimonio. Una fuente cercana a la revista People precisó que esta infidelidad se habría tratado de un desliz que el esposo de Natalie trató de remendar durante varios meses y aunque ella en un inicio lo perdonó, finalmente no soportó la situación y prefirió separarse del coreógrafo. Cabe precisar que hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar o desmentir dicha separación. No obstante, la presencia de la actriz sin su anillo de matrimonio el día que cumplía 11 años de casada captó la atención de todos los fanáticos. Ahora nos vamos al ámbito también internacional, en este caso en España. Pues les comento que después de varios enfrentamientos entre ellos, Shakira y Piqué habrían llegado a un acuerdo de paz. Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación, su vida amorosa ha estado en el centro de la tensión, ya que la noticia dejó sorprendido a todos sus seguidores y dio lugar a varias especulaciones, pero al parecer ahora llegó el momento de paz. De acuerdo con la revista Baniatitis, la calma parece haber regresado a la vida de ambos personajes en los últimos días. Y la revista pudo confirmar esta información ya que habló con los portavoces oficiales de Shakira y de Gerard Piqué. El entorno cercano a la reconocida cantante colombiana reveló al medio español que están cumpliendo de manera rigurosa con los términos del acuerdo a la separación y que ya no hay discusiones ni problemas. Asimismo, este círculo de amigos del ex defensa del Barcelona confirmó que ya no existe ningún problema entre la ex pareja y que se estarían llevando de la mejor manera. Obviamente todo para el bienestar de sus hijos. Eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden que para más información pueden entrar a todas nuestras redes sociales. Conmigo será hasta el día de mañana. Adelante Karina. ¡Gracias!